¡Hoy me levanté re loco! Este es el dato más conocido de todos. La película está basada en un hecho real de un perro de trineo de raza hoschki siberiano que durante una epidemia de difteria en Alaska en el año de 1995 lideró el último tramo de la caravana de motion que recorrió 1085 kilómetros en 5 días y medio llevando vacunas de la ciudad de Nenana hasta la ciudad de Nome salvando a una gran cantidad de niños enfermos. La película se estrenó en diciembre de 1995 pero debido al éxito que generó otra historia ese mismo año la película sólo pudo recaudar 11 millones de dólares convirtiéndose en un fracaso y la causa del cierre definitivo de su empresa creadora. Pero hoy al menos se convirtió en una de las películas de VHS más vendidas de la historia lo que llevó a la creación de otras dos secuelas claro sin el reparto original y sin relevancia en los hechos históricos. Aún así la película tiene una gran comunidad de fans bastantes de hecho. ¿Qué es esta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!